Eduardo Lorenz, vamos a la comuna de Arroyo Leyes. Eduardo, gracias por atendernos, buen día. ¿Nos estás escuchando? Sí, Hugo, buen día para todos. Bueno, simplemente queríamos saber cómo están las cosas hoy en Arroyo Leyes. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes después de lo que fue la tormenta de la semana pasada? Y bueno, también lo de ayer, ¿no? Bueno, aún todavía es muy complicado. Hubo realmente desde el viernes pasado, ya en el octavo día, gran parte de nuestra localidad permanece sin suministro eléctrico. Ayer lamentablemente en el día de la lluvia la empresa potenciada en energía no pudo trabajar, lógicamente. Hoy están trabajando realmente a full, hay muchos equipos. Esperemos que en el día de hoy se restituya a la mayoría, ojalá todos realmente, a todos los vecinos de la energía eléctrica, realmente están pasando por todo esto, lo que significa no tener energía eléctrica, no tener agua, etc. Estamos viendo una actividad muy importante. La empresa potenciada en energía, han prometido ya en Barrio Barrio, que para las 4 de la tarde en algunos casos, algunos un poquito más, iban a tener nuevamente el suministro de energía. Así que yo hablando directamente, constantemente, con el doctor Masco de Escajadillo, el director de protección civil, coordinando todo esto, solicitando que no sea solucionado esta problemática realmente importante, que se suma a todo lo que es inundación, el efecto tormenta, árboles caídos que hemos tenido en nuestra localidad. Me imagino que no ha sido fácil sobrellevar todos estos temas. Has tenido hoy seguramente la colaboración y el apoyo del personal de la comuna para salir adelante. Así que, bueno, simplemente desde acá decirte que cuentes con los medios como para poder difundir lo que ustedes necesiten. Eduardo. Bueno, Hugo, eso, hoy por hoy, lo antes posible que todos los vecinos puedan contar nuevamente con ese suministro eléctrico. Claro. Desde la comuna hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, hemos gestionado desde mi posición ante las autoridades provinciales como autores de Escajadillo, la restitución rápida. Somos conscientes que no somos la única localidad afectada y que hay muchos lugares también que aún permanecen sin energía eléctrica. Pero bueno, ya son ocho días. Es muy difícil explicarle al vecino por lo que está pasando. Vienen saliendo de una inundación, que aún todavía hay mucha gente afectada. Y todo esto, todo lo que significa estar sin luz realmente es... Realmente el vecino está muy sensible. Hemos tenido tres noches de corte de ruta histórico en nuestra localidad. Nuestra gente es muy tranquila. Pero bueno, se ha habido obligada a manifestarse de esta manera para, bueno, un poco presionar y tener rápidamente la energía eléctrica. Así que bueno, rogamos eso. La pronta restitución del servicio eléctrico en toda la localidad. Eduardo Lorins, muchas gracias. Saludos, estamos en contacto.